hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo programa de mundo ecuestre de esta manera estamos comenzando como es un clásico ya con todos los deportes de a caballo hoy tenemos mucho material para compartir juntos así que vamos entonces a la presentación del programa y ya comenzamos el siguiente espacio es una presentación de mg deportivo compromiso y actitud y vamos a comenzar este primer bloque de mundo ecuestre porque estuvimos en la secretaría nacional de deportes ahí se realizó la entrega del pabellón nacional al equipo uruguayo que va a participar en el mundial de enduro en budí en los emiratos árabes unidos ahí estuvieron representantes por supuesto de la secretaría nacional de deportes el señor sebastián bausá también de la federación uruguaya de deportes secuestres también por supuesto ana ribeiro de la educación y también la gente de aude así que de esta manera entonces vamos a ir viendo lo que fue la entrega del pabellón por parte de las autoridades bueno ahora un desafío más un equipo completo un equipo creo que muy competitivo ahí le damos a hilario representante de los jinetes que es el único que nos quedó acá porque todos los demás jinetes tenemos uno en españa y tres jinetes ya están inmigratos entrenando sus caballos y bueno ya que están escuchando formalmente voy a agradecer a sebastián a la secretaria de deportes eduardo a la gente de juguetes que hicimos acompañar la inteligencia cadenares también que siempre nos acompaña y el endurás es uno de los deportes que derrama la enseñanza en todo el resto de la gente por lo cual los raíz vienen mejorando sus controles el paisano viene mejorando su ojo cuando mira al animal que antes manejaba de cualquier manera así que creo que eso es lo que hay que celebrar junto con el hecho de que tengamos ya un reconocimiento a nuestra excelencia en crianza equina y la excelencia de nuestros técnicos por aquí está el veterinario es el hombre que va toando en este equipo y en el el jefe de delegación y el veterinario para todos que esa bandera reluzca en las arenas escuchábamos entonces algo de lo que fue esta entrega del pabellón pero ahora los invito a escuchar entonces la palabra del señor secretario nacional de deporte el señor sebastián bausá continuamos en el mundo cuestre bueno ahora con el secretario nacional de deporte luego entregar la bandera me imagino que estarán felices contentos de 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 este acto que es algo muy importante para nuestro país deseamos 37 países 186 inscriptos y bueno llevamos este 5 uruguayos un pibe como hilario que tiene 21 años de dudas no qué significa todo esto para la secretaria y aparte como siempre decimos los uruguayos no vamos a cumplir la idea es hacer más que un buen papel y por qué no porque tenemos antecedentes de haber logrado medallas de oro en diferentes mundiales hay una preparación muy grande y por eso lo que hicimos recibir acá sabés que cuando puedo este quiero estar porque nos representa el uruguay lo que es el caballo y la presión es cuesta estar trabajando muy bien ya están el resto allá hay una preparación muy grande una inversión con mucho esfuerzo que se hace así que bueno ojalá que de alguna manera este obtengan los resultados y que más gente se acerque y apoye y acompañe este tipo de demostración cultural que es el caballo para el uruguay así que feliz felicitarte a vos porque de alguna manera muchos nos enteramos cómo nos va al exterior gracias a tu canal así como siempre te digo este las puertas de la secretaria están abiertas porque gracias a vos nos enteramos nosotros y se enteran todos los uruguayos cómo elevar los uruguayos en los campeonatos mundiales y lo importante también que siempre decimos esto es mano de obra para los uruguayos porque atrás de estos cinco que van imagínate todos los que se clasifica todos los en duros que se corren es trabajo para los uruguayos no totalmente es una industria que de alguna manera ayuda a gente que si no tendría muy poca posibilidad de conseguir trabajo y creo que está bueno marcar lo que decíamos en el pabellón el cuidado del caballo porque acá este por algo van a volver a estar acompañando que suena enamorada de los caballos como subsecretario del ministerio de educación y cultura porque el caballo se lo cuida y eso es muy bueno y es muy importante porque la gente puede estar tranquila que tiene como yo siempre digo el 50% del jinete 50% del caballo pero hay que cuidar el caballo las pocas carreras que hacen por año entonces esto es un sacrificio muy grande también hablamos con hilario echenique este joven de 21 años que bueno es uno de los representantes de uruguay que es de sarandí de allí y esto dijo para mundo ecuestre y bueno amigos de mundo ecuestre se acaba de entregar el pabellón nacional en esta oportunidad este a la delegación que se va al mundial pero está hilario echenique uno de los jinetes que va los otros ya están por aquellos lados pero bueno qué se siente para ti ir a representar a nuestro país en este mundial de enduro la verdad que es una alegría enorme no es un sueño que uno siempre tiene cuando empieza a correr en duro y bueno por fin se me dio este sueño contame un poco de dónde sos qué edad tenés y qué significa esto es algo importante no soy de sarandí de allí tengo sarandí de durazno tengo 21 años y si la verdad que si no es una cosa importante a nivel mundial imagínate que vas a estar corriendo contra 37 países el equipo de uruguay y bueno un privilegio de tuyo con 21 años representar a nuestro país me imagino que también a toda la gente de allá de durazno si la verdad que si no es una alegría enorme bueno todos los que me conocen están muy contentes y soy un privilegiado de poder representar uruguay no contame el caballo bien bien la yegua está bien este después de la carrera de 160 quedó bien y bueno está todo en marcha llegó al 16 ahora la yegua se está yendo el 16 este y bueno está todas condiciones como la está cuidando estos días último bien bien está bien cuidada y éste está esperando para viajar sí 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 bueno nos vamos a ver seguramente por allá pero bueno queríamos tener este tu palabra porque la verdad que es algo importante este para nuestro país que represente de esta manera a este enduro tan tan auténtico como lo decían las utilidades y algo muy importante para nuestro país no ni hablar que si no es una cosa que surge desde la desde el caballo que como decían hoy no es uno de los animales más importantes que tiene uruguay y bueno estoy muy contenta como están soy la doctora sofía campanela directora de ontología integral estamos en el barrio de tres cruces en montevideo en la torre del congreso es en 8 de octubre y víctora edo aquí realizamos ontología general ortodoncia e implantes y tenemos una clínica muy completa de radiología digital y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.